Vamos a ir a la página 11 después de haber visto el video de la explicación del B2B y después de haber visto el video de Grammar en la página 62 con respecto a B2B entonces ahora ya podemos hacer este ejercicio. Vamos a ver entonces acá el cuadrito y vamos a completar con los verbos B2B, con los abreviados. Where are you from? I'm from? I'm not from? Después tenemos you are from? You're not from? What is it? It's a? It's not? Por ejemplo acá, hello José, where? Acá tenemos el ejemplo, are you from? Entonces vamos a colocar ahí are, siguiendo este ejemplo. Vamos a colocar are acá, en el 1. Ya tenemos 1. Después dice I from Bogotá. Acá ya vemos que tiene que ser I'm from, ¿verdad? I'm from Bogotá. Entonces ya tenemos la I, nos falta. Este M, colocamos entonces acá. What? This in English. Apen. What? Vemos que entonces se utiliza de esta forma. Entonces vamos a usar este que está acá. Aquí. Después dice no, it, apen. No, acá está la negativa. No, it's not. Acá está. S, not. O podemos usar la otra forma que es isn't, ¿verdad? Que justamente acá está. Entonces isn't. Vamos a colocar acá. It. A marker es un marcador. It. Is a marker. Acá tenemos is. Entonces is vamos a colocar acá. Después tenemos tal cosa, you, Dora, the teacher. Acá ya no nos sobra más nada. Entonces vamos a repetir con are de vuelta. Are you Dora, the teacher? ¿Vos sos Dora, la profesora? No. I am not. Entonces acá podemos usar simplemente am. O podemos usar otra vez este. Recuerden que cuando tenemos preguntas no se usa ningún tipo de contracciones. I, as student to. Soy una estudiante también. Entonces acá podemos usar otra vez am o este am. Bueno, vamos a ver el siguiente ejercicio. Recuerden acá tenemos el cuadrito de contracciones. Para profundizar mejor les recomiendo que vuelvan a ver el video de explicación de Verb To Be. Follow the model. Practice sentences. Sigue el modelo que tenemos un audio que vamos a escuchar y practicar las oraciones. Por ejemplo dice What is in English? ¿Qué es esto en inglés? Entonces, it's a pen. Es un bolígrafo. Vamos a escuchar un poco el audio. Audio 1.13 What's this in English? It's a pen. What's this in English? Mmm. It's an apple. Now you do it. What's this in English? It's a pen. What's this in English? Mmm. It's an apple. It's a pas. What's this in English? Ooc. Ooc. It's a dog. What's this in English? What's this in English? It's an eraser. What's this in English? it's a car what's this in english it's a marker what's this in english it's a computer bueno el siguiente justamente si es que no sabemos el significado entonces respondemos con i don't know por ejemplo what is in english qué es esto en inglés i don't know no sé entonces podemos responder con otra persona puede responder este ejercicio por ejemplo lo vamos a hacer en la clase de sincrónica y vamos a poner los significados para cada uno it's a mouse it's a bathroom it's a car it's a dog it's taxi it's a hotel it's a cat it's a computer it's an hamburger it's a banana en la en la en la